Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que el México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte ya es masa y te ama. Tu nombre es armillo y el mundo lo sabe, que eres nuestro orgullo y el México es tuyo, tu guardas una llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares estrellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares estrellas. Que viva la reina de los mexicanos y puso en el cielo millares estrellas. Que viva la reina de los mexicanos y puso en el cielo millares estrellas. Que viva la reina de los mexicanos y puso en el cielo millares estrellas. Que viva la reina de los mexicanos y puso en el cielo millares estrellas. Fuerte el aplauso a nuestra festejada. ¡Viva la reina de los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre santísima! ¡Viva! ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la reina de Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva la emperatriz de América! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios y madre nuestra! ¡Viva! 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 María, mírame Si tú me miras Sé también que mirarás ¡Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar María, mírame Con tu amante Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará María, mírame De la mano llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar Que ahí me quiero quedar Madre, consuélame De la muerte de mis penas Es que no quiero Es que no quiero Es que no quiero María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame De la mano llévame Llévame, estoy cerca de él, de ahí me quiero quedar, en tus brazos quiero descansar, ay, abríame.